Esta es una producción de Cinematempo. El cine es una mirada a otras realidades posibles. También es un reflejo de su tiempo, su geografía y su gente. Bienvenidos a Cinematempo Mexicano, un espacio para hablar de nuestro cine sin quedarnos en los lugares comunes. Con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olascoaga Toro. Hola amigos, amigas y amigues de Cinematempo Mexicano. Estoy encantada de recibirles por acá. Yo soy Marcela Vargas Reynoso y por supuesto está conmigo como cada episodio de este programa. Mi amigo y co-conductor Andrés Olascoaga. Andrés, ¿cómo estás? Amiga y co-conductora Marcela, muy bien. Feliz de estar una vez más en este viaje inesperado que ha sido la tercera temporada de Cinematempo Mexicano. Y además, contento porque hemos hablado de una película un tanto diferente de las que habíamos tratado anteriormente. Un tanto sí, también con algunos puntos en común que eso me parece muy interesante. Pero, pues, estamos ante un viaje inesperado también yo en una nueva ubicación desconocida. Pero, pues, estoy muy contenta de que nos acompañe el día de hoy un director con una carrera interesante, con una película bastante linda que además tuvimos la fortuna de ver hace apenas muy poquito. Pero, pues, cuéntanos tú, Andrés, ¿a quién vamos a entrevistar hoy y de qué vamos a platicar? Pues, nuestro invitado de este episodio es Paco Álvarez. Chécate esta carrera. Es músico, cantautor, poeta, escritor y director de cine. Estudió la carrera de comunicación y cine en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana. Ha dirigido documentales, campañas publicitarias y videoclips, además de desempeñarse en múltiples campos del área audiovisual. O sea, si ustedes chequen su biografía van a ver que ha estado presente en casi todo. Este 2023 estrena su ópera prima en la ficción, diario de un viaje inesperado, donde, pues, presenta justo el viaje inesperado emprendido por una joven superficial y un pobre pasante de abogado con grandes sueños. Paco, bienvenido y muchas gracias por este estreno. Bueno, oye, pues, muchas gracias, Andrés, por esa presentación. Te agradezco mucho y el espacio también, Marce, para platicar con ustedes. Con mucho gusto. Pues, entremos en materia, Paco. Cuéntame, ¿en qué momento decidiste que estabas listo para incursionar en la ficción? Como mencionaba hace un momento, tienes documentales por ahí, campañas de varios estados, videoclips, pero esto ya es un salto al vacío diferente. ¿Y por qué hacerlo con un coming of age road trip? Que son como dos géneros que no figuran tanto en el cine mexicano, mucho menos mezclados también. Sí, pues, mira, ¿qué te digo, Andrés? Yo, obviamente, el cine me encanta. Soy cinéfilo, ¿no? Desde siempre, toda la vida. Pero eso no te hace poder hacer cine, ¿no? El ver muchas películas no quiere decir que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, pero el hecho de haber trabajado en la industria desde hace mucho tiempo, como lo dijiste al principio, en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Soy un, como decía mi compadre Aute, un metomentodo, ¿no? Es, verdad, o sea, muy curioso, multidisciplinario. Todo esto se lo estoy agarrando a él porque siempre lo decía y creo que se me pegó todo lo de él. Entonces, pues, pues, desde joven siempre fue como agarrar las oportunidades, ¿no? Oye, pues, hay que trabajar en un noticiero deportivo. Va, yo voy, ¿no? Oye, pues, en un programa de radio, ¿no? Con Garmabella, este me acuerdo de rompiendo el silencio con los jóvenes. Oye, te voy a dar una sección. Pero tienes que venir a las dos de la mañana. Yo viví, no viví en México. Órale, va. O sea, agarrar un camión y veo. O sea, a mí no me importaba el cómo, ¿no? Sino yo decía, bueno, quiero estar ahí, ¿no? No, comerciales. Oye, pues, de Chinchigüilla, ¿no? Este, ahora sí que nos vas a ayudar a hacer la producción. Y era desde, pues, sí, por el café y lo que me dijeran, ¿no? Y era el, pues, el Chinchigüilla de los comerciales, ¿no? Pero, pues, yo estaba aprendiendo. Y luego televisión, luego documentales, luego publicidad, videoclips. Y siempre tuve esta idea de incursionar en el cine ficción. Pero no se había dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque no es fácil en México. Es una industria compleja que no está tan firme en cuanto a industria se refiere. Y entonces las oportunidades son escasas, ¿no? Y quizá estaba esperando con una oportunidad y colgarme de ahí, ¿no? O sea, agarrarla y no dejarla ir y decir, ya la tengo. Y eso fue lo que pasó, ¿no? De repente yo tenía esta idea de un road trip desde hace muchos años. O sea, incluso la platicaba con algunos amigos cineastas. Me acuerdo que una vez me platicaba. Oye, mira, tengo esta idea. Ahí está muy bien. Sí, pues, ojalá la puedas hacer. O sea, se quedó ahí a través de los años. Pero como a veces las buenas ideas rebotan adentro y se te presentan frecuentemente. Cuando eso pasa, no la puedes soltar. Y esta sentía que era una buena idea porque siempre estaba ahí. Hasta que hubo la oportunidad de hacerla, de aterrizar el guión. Me conté con Antonella Samaniego para poder aterrizar el argumento y escribir el guión. Y pues ya, de ahí en adelante fue, órale, pues vamos a filmar. Y así fue, así sucedió. Pero pues parece fácil. Ahora sí, como dice el toro, ¿no? Uno dice, ay, su primera película y todo. Pero atrás de eso hay muchos años de trabajo, de esfuerzo y de aprendizaje, creo. Paco, ya que hablas precisamente de empezar el guión con Antonella. De que tenías un poco esta idea de un road trip. Ya como tal, la premisa de tener esta historia de Michelle, también el lado, ahora sí que el otro lado de la moneda, con la vida familiar de Alfonso. ¿Cómo nace ya propiamente la premisa de Diario de un viaje inesperado? ¿Y cómo fue esta colaboración con Antonella? Sí, así, o sea, yo ya tenía esta idea del road trip y no sabía que era un coming of age hasta que empecé a como ya aterrizar con Antonella en el argumento, ¿no? Porque le empezamos a dar un poco de más vida a los personajes. ¿Cuántos años van a tener? Parecía que era como muy, 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 muy orgánico, ¿no? Que fueran jóvenes, porque, pues, pero no, también se podría hacer un road trip como Thelman Lewis, ¿no? De dos personas que claramente están en otra etapa de su vida más madura. Y Mad Max, ¿no? O no sé, tantos ejemplos que podríamos agarrar de road trips que no son de jóvenes. Entonces, el hecho de que fueran jóvenes, coming of age, road trip, pues se me hizo muy interesante porque desde que estábamos jugando con Antonella, con la historia y todo, decíamos, es que esta es una historia de muchos viajes. No solo es el viaje en Chiapas, sino es el viaje que van a hacer ellos con su interior y además ellos con sus familias y sus issues y sus lejanías y sus problemas familiares, ¿no? Entonces, es una historia, son varios viajes inesperados y creo que el coming of age está, como dice Andrés, pues, poco frecuentado en el cine mexicano. Y creo que es porque es un mercado complicado y no quieren apostar y quieren irse a la segura, ¿no? Y el mercado de los jóvenes es, al parecer, un mercado que son difíciles porque están en otras cosas, están en las apps, en otro tipo de cosas. Y el cine pareciera que no es tan seguro para eso, pero aquí era de, bueno, vamos a hacerlo, vamos a apostar por un cine diferente, no vayamos por las mismas fórmulas establecidas y hagamos algo, intentemos algo y arriesguemos porque el cine también es eso, es arriesgar. Ahorita que mencionabas, pues, justo que son varios viajes inesperados los que suceden a lo largo de la película y sí, como se puede esperar, es un viaje de descubrimiento de los personajes y les van a caer muchos veintes, pero todos parten de algo muy similar, que son familias, sí, contrastantes, pero sus núcleos están rotos. Entonces, Michel no tiene, no tiene esta figura que le puede guiar y tampoco Alfonso está como muy comprometido con su familia, pues, justo porque es como la oveja negra, por lo que él quiere ser y lo que tiene que ser. Cuenta un poquito cómo fue plantear estas dinámicas familiares y desarrollarlas a lo largo de toda la película. Pues muy interesante, Andrés, porque creo que ese es el verdadero placer de escribir, ¿no? Y luego ya cuando la estaba filmando, pues, de que los actores le dieran vida a esos sentimientos. Creo que los vínculos interpersonales son para mí una frecuencia en mi trabajo. No concibo mi obra de lo que sea o lo que hago, no lo concibo sin las emociones del ser humano. Y los vínculos entre familia son algo que en mi caso personal desde que soy joven, desde que soy chico, siempre he escuchado, ¿no? Que la tía se peleó y ya no se lleva con su hijo y se dejaron de ver 20 años. ¿Cómo 20 años? Y 20 años perdieron de no verse, por Dios. Pero eso pasa en todas las familias, bueno, en muchas familias mexicanas, ¿no? Que si se enojó la mamá por una cosa o no le dijo, o de repente pasaron 20 años y le dijo, ay, perdón, no te había dicho que tenías un hermano, ¿no? Un medio hermano por ahí. Te lo digo porque, a ver, no estoy inventando nada, ¿eh? Son cosas que yo he escuchado en mi familia desde chico. Entonces, a mí me parece que esta película, ayer me preguntaban justo en la primera, me decían, oye, ¿tiene algo de ti? Le digo, pues es que viene de acá, tiene todo, ¿no? Yo no sé, particularmente no sé qué. No te puedo decir así eso, pero te puedo decir que todo, tal vez, ¿no? Porque obviamente son emociones que me gusta explorar, que he escuchado, que he visto, que he experimentado. Y creo que mientras hagas una película, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Mientras hagas una película que hable sobre las emociones del ser humano, alguien se va a identificar con eso, seguramente. Alguien, alguien, no vas a pasar desapercibido. ¿Y por qué? Pues porque para eso estamos aquí. Estamos en una batalla de emociones todos los días, con todo lo que nos pasa, con todas las personas que están a tu alrededor, incluso con nosotros mismos en la soledad, ¿no? Entonces, los vínculos emocionales e interpersonales son la base de esta historia en todas sus ramificaciones, ¿no? Michelle, con la lejanía de su padre, su padre con la cobardía de no decirle la verdad, pero dar una segunda oportunidad, ¿no? Alfonso, con su sueño interrumpido por los deseos de sus papás. Lorenita, la hermana, por sus deseos frustrados de no poder decir ni siquiera lo que quiere. Y en fin, cada uno de ellos tiene un problema, una lejanía, una emoción quebrada, rota, como tú dices, y eso hace que se forme un círculo de muchas emociones, ¿no? Y que tengamos que resolverlas en la película, y de eso se trata la película. Y justo tenemos al centro de esta historia, al centro de este viaje, a Alfonso y a Michelle. Y me gustaría que nos platicaras un poquito qué tanto hay del trabajo del guión ya al tener a Shabiani y a Gitzemaní, porque creo que esta película, a pesar de que el guión está muy bien trabajado y la dirección y todo, pero el carisma, la química que hay entre ellos, pues ayuda muchísimo a construir esta relación, a construir estos personajes. El personaje en particular de Michelle podría ser muy difícil que empatizáramos con ella si no tuviera detrás a Gitzemaní, si no tuviera el carisma de Gitzemaní, porque sí, es un personaje que está escrito para que te cueste trabajo quererla, ¿no? Para que te cueste trabajo al principio querer que les salgan bien las cosas y la ves crecer y la ves cambiarlo a lo largo de este viaje. Pero qué tanto hay de ellos ya en el trabajo del guión y cómo fue llegar a que estos actores en particular fueran el centro de esta película. Sí, Marce, ¿me escuchas ahí? Sí, sí. Mira, me parece que muchísimo, ¿no? Obviamente estamos hablando de actores jóvenes, pero actores profesionales, ¿no? No, 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 no son inexpertos, ¿no? Es el primer protagónico de Gitz, pero lo hace increíble. Y ella entendió, entendió desde el principio, lo fuimos trabajando, obviamente, pero entendió lo que tenía que hacer y que era que su personaje empatizara primero con sus sentimientos como... porque finalmente el personaje estaba entendiendo qué la hace feliz. Y para poder llegar a ese sentimiento, obviamente la actriz tenía que entender que el personaje tenía que cambiar de cierta forma, pero no mucho, porque si hubiera sido mucho, no lo hubiéramos creído. O sea, si empezamos con un personaje caricaturesco que dices, ¡ay, otra vez! Entonces, de repente al principio la vemos como que es de cierta forma, pero en realidad ella no es así. Es su barrera. ¿Para qué? Pues para poder ser lo que ella cree que es ser feliz. Es para sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque más bien tiene mucho dolor dentro de sí. Pero lo más fácil, lo que ella conoce, es viajar y tener dinero. Y eso es como una seguridad para ella. En el momento en que sale de esa zona de confort y entra al viaje, se va dando cuenta que realmente no estaba en una zona de confort, que su zona de confort es el viaje. Es donde más se siente feliz. Entonces, los lugares que va conociendo, las verdades que va conociendo, se da cuenta que ese es el lugar donde ella quiere estar. Y ese es ella realmente. ¿Por qué? Porque así es ella. Porque ese es el personaje. Y a los personajes no los podemos juzgar. Entonces, todo lo de atrás era un autoengaño. Realmente el personaje, como termina siendo ese, es el que era desde el principio. Pues que lo otro era una defensa. Entonces, la actriz Getsemaní entendió perfectamente bien que al paso de las escenas tenía que empezar a cambiar y para empatizar con la audiencia. Porque si no, nunca la iban a querer. La iban a odiar siempre, ¿no? Y aquí claramente estamos viendo que ella es una víctima de la situación, del ocultar la verdad de su padre, de su familia. Es una víctima. Entonces, desde el momento en que lo entiendes, ya no la ves como al principio. Ya la ves como alguien vulnerable, como alguien que realmente no tiene la culpa de ser como es. Y cuando empiezas, ella empieza a soltar sus sentimientos, entonces conectas con ella. Porque sus sentimientos son reales. O sea, el llanto de Getsemaní era real. O sea, como actriz, pero realmente estaba sintiéndolo. Y me lo dijo y lo trabajamos, pero me lo dijo al terminar las escenas. Es que yo estoy sintiendo algo que no solo, se lo estoy dando a la actriz y no me lo está dando yo, me lo estoy regalando yo. Y viene de muy adentro. ¿Y sabes de dónde viene? Pues de lo que ella a lo mejor ha vivido, de lo que ella ha sentido. Tal vez algo del personaje conectó con ella igual. A lo mejor ella sintió la misma lejanía en algún momento. A lo mejor algo, pero empatizó con el personaje. Y no siempre sucede. Los actores no siempre empatizan con los personajes. A veces es solo trabajo y esta vez no. Y la relación con Saviani, pues, claro, tiene una química impresionante. Tanto que, bueno, pues, terminaron llevándose increíble. Ya se conocían, pero terminaron todavía siendo grandes amigos. Me parece que fue, pues, ahí lograr escoger a los dos actores que tenían que ser para esa relación, ¿no? Los que tenían que estar ahí. Y sí hubo varios actores en el camino que casteamos, pero ellos lograron eso, lograron tener esa química desde el principio. Y yo sabía que iba a crecer eso. Y, pues, sí, a mí me parece que terminan teniendo, pues, un gran vínculo, ¿no? Tanto como actores como con los personajes. Sin duda fueron los actores indicados. Recuerdo que cuando estaba viendo a Marcela, volteamos y dijimos, odio a esta mujer, porque sí era como, ah, ¿cómo vamos a quererla después de esto? Y ya después, como vamos avanzando, pues, se logra. Y creo también que la película tiene otro personaje más allá de los dos protagonistas que destaca y luce mucho, que es Chiapas. Es un personaje más de la película con estos hermosos paisajes capturados de forma única. Y me gustaría aquí saber cómo fue trabajar en el estado y qué tanto de tu experiencia previa, no solo como documentarista, sino también como creativo, esta parte de director de publicidad, te sirvió para llevarlo a la pantalla. Pues todo, todo, todo. Realmente lo apliqué todo, porque yo hice mucho turismo durante muchos años. O sea, yo ya había hecho campañas de turismo en Chiapas, en Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Guerrero, todo el país, ¿no? 80% del país. Me adentré a las culturas, a las tradiciones. Iba, escauteábamos en los bailes de los pueblos realmente a lo que nunca llegan los turistas, ¿no? Y era como enriquecerme de toda esta cultura, de toda esta belleza que tenemos en el país para el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Luego, como documentalista, pues era tratar de retratar esa realidad de la forma más orgánica y real, si valga la redundancia, ¿no? O sea, lo que se veía era lo que era. Y entonces, al combinar las dos cosas en esta película, pues se da eso, ¿no? Yo no quería que el arte construyera cosas que no eran. O sea, yo quería retratar como es Chiapas, ¿no? Porque no necesitaba más. O sea, llegábamos a los lugares y decíamos, oye, pues está esto, esto no se ve tan estético. No importa, eso es la realidad, ¿no? Y quizá mi trabajo como documentalista estuvo ahí. Y la estética de buscar esos, pues los mejores escenarios bellos que se viera realmente nuestro México, pues es de mi experiencia en la publicidad de ese tipo. Entonces, pues fue una combinación de todas las cosas para que no viéramos una película, un road trip, donde no se ve el lugar, ¿no? O sea, porque pasa, o una película que dices, bueno, la filmaron en Yucatán, pues estábamos viendo nada más el puro hotel, ¿no? Todas las escenas son ahí en el hotel. Dicíamos, bueno, salganse tantito, ¿no? Saquen la cámara, yo voy a dar ansiedad. Y o sea, yo quiero salir a ver cómo está el atardecer. Y aquí, pues traté de que eso no faltara. De que realmente sintiéramos lo que Roberto sintió cuando escribió el diario. Y cómo se enamoró del lugar y cómo ese vínculo también con el lugar lo llevó a un vínculo amoroso. Y cómo ese vínculo amoroso y geográfico afecta veintitantos años después a su hija, ¿no? Entonces, claro, es un personaje más, como dices, y no solo en la geografía, sino, por ejemplo, los hostiles, ¿no? La comunidad, o sea, es una belleza de comunidad. Las mujeres, las niñas aprenden a tejer a los ocho años su ropa. Por Dios, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros, no? O sea, ellas a los doce ya portan estos vestidos llenos de vida, de colores hechos por ellos mismos. Y es impresionante, ¿no? El ámbar, la poesía de Rosario Castellanos, Totsil, que es, de verdad, una maravilla, ¿no? Y todo eso lo quería integrar y quería integrar más cosas porque quería integrar todo, pero no me da, ¿no? O sea, no da el tiempo de la película y no da. Pero yo, por mí, me haría otras diez porque faltó muchísimo, ¿no? El tema del café estaba en el guión y no nos dio tiempo de hacer la escena del café, ¿no? Que era ir a un café tal precioso que estaba ahí, ya viejo, pero hermoso, con unos campos de café, de sembrados de café. O sea, no me dio tiempo de hacer tantas cosas en la película y me quedé frustrado por eso porque a donde volteara sabía para dónde y el guión tenía todavía más cosas. Pero bueno, así es todo el cine y creo que tratamos de retratar lo más posible, ¿no? El estado. No, y creo que justo como mencionas, ¿no? Hay muchísimas vías para ver a Chiapas como un personaje importantísimo, como además un personaje importantísimo dentro de la historia. Y justo ya que mencionabas el tema de toda la cultura Xochitl y de estas raíces que va, pues, no redescubriendo, más bien que va descubriendo, Michelle, algo que te quería preguntar porque, pues, hemos visto, por supuesto, todas estas cuestiones recientemente, y recientemente me refiero, pues, en cuestión de años, ¿no? No de meses. Entonces, que se corre este riesgo del tema de la apropiación cultural y creo que tú, por supuesto, no caes en eso y quería preguntarte justo cómo fue el trabajo para hacer todo este tema del acercamiento con la comunidad local, con el tema de las tejedoras, porque se trata con muchísimo respeto, se trata de manera muy orgánica, el tema de la poesía, del idioma, de cómo se acerca la misma Michelle como personaje a estas raíces, a encontrar su propia conexión con lo que puede tener ella dentro de esta cultura, tratando de, por supuesto, no estropear temas o puntos de la trama, pero, ¿cómo trabajaron esta parte? ¿No se tuvieron alguna asesoría particular con personas de la comunidad porque se hace de manera muy respetuosa y sin llegar a estas cuestiones de apropiación cultural que hemos visto en muchas otras áreas, tanto de los medios audiovisuales como incluso de la moda, de la fotografía, del diseño? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se logró esta parte. Claro, como dices, con mucho respeto, ¿no? Yo, como en mi trabajo como documentalista, he estado muy cercano a eso. Justo el año pasado hice un documental de un baile del Estado de México, de una comunidad indígena del Estado de México. Ahora estoy por filmar un documental de Mujeres Mazaguas. En unas semanas estoy a punto de salir a filmar. Para mí es un tema que me llena de orgullo que en nuestro país tengamos todavía estas tradiciones y estas culturas y también, pues, obviamente entiendo que hay muchos temas alrededor que podrían afectar la visión de cualquiera de nosotros y la narrativa cualquiera de nosotros acerca de eso, ¿no? Entonces, desde el principio me acerqué con las instituciones indicadas en el Estado de Chiapas para llevar este tema de una manera respetuosa sin nunca afectar ni en el lenguaje ni en la parte visual nada de toda la cosmogonía del tzotzil, ¿no? O de cualquier otra cosa que retratáramos en el Estado. Y siempre fue como a ver qué comunidad es la indicada para que sea parte de la historia que cuando hablemos de la comunidad obviamente todas las tejedoras que aparecen ahí son reales. Imposible que hubiéramos puesto actrices a ser de tejedoras. O sea, eso era faltarle el respeto, ¿no? A la historia y al Estado. Obviamente ahí involucradas pero no son las tejedoras, ¿no? Realmente. Y eso pues fue tratado con mucho respeto. El tema del lenguaje, ¿no? Era como en qué momento lo íbamos a llevar a cabo para que no fuera nada más un tema de ah, vamos a ponerlo para incluirlo, ¿no? No. O sea, para mí era parte de todo lo que estábamos viendo y parte de la historia de los personajes. Entonces tenía que estar incluido de una manera muy respetuosa. Y yo no concebía la película sin tratar, intentar de retratar estas partes importantísimas que son el Estado y son representación de nuestro México también. O sea, si tú ves Chiapas, todo lo que tiene es como si estuviéramos viendo un retrato del país. Tiene todo, ¿no? Tiene sincretismo, tiene tradiciones, tiene cultura, tiene playas, tiene selva, tiene geografía, tiene tejidos, tiene piedras preciosas, bebidas, gastronomía, va, 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 va. Entonces, todos los temas que estaban ahí incluidos pues para mí era muy importante tratarlos con respeto y siempre nos acercamos con las personas a las instituciones que nos ayudaron a través de la Comisión de Filmaciones de Chiapas para tocar todos estos puntos y para presentarnos a las comunidades porque como ustedes saben allá no, la autoridad no tiene, o sea, no hay una autoridad en todos lados de política, digamos, ¿no? O este, una fuerza autónoma. Exacto, ¿no? Ellos se rigen bajo sus, bajo sus propios líderes comunitarios. Entonces, claro, nos presentaron y era pedir permiso. ¿Podemos hacer esto? ¿Cómo va a ser? Nos preguntaban. ¿Qué vas a poner y qué va, cómo lo vas a retratar? Entonces, cuando platicamos con ellos y les platicamos de qué se trataba la película y cómo íbamos a retratar los lugares con todo el respeto, con toda la, la, la sutileza posible, entonces nos daban permiso y nos ayudaban y nos abrían las puertas y nos decían, claro, este, adelante, ¿no? Siempre con ese respeto, siempre con ese, ese respeto hacia la tradición de nuestro país de, de, de Chiapas y de las comunidades, ¿no? Porque efectivamente la línea es muy delgada. Paco, para concluir, Tierra del viaje inesperado comienza su vida, comienza su viaje, llega a salas, la gente la puede disfrutar, después tendremos, eh, seguramente su llegada a plataformas, todo lo que se espera de una película y que invitamos a las personas que nos están viendo a verla, eh, pero después, ¿qué viene para ti? ¿Qué viaje sigue? Nos acabas de mencionar, eh, que estás trabajando ya en otro documental, eh, eso es lo que vas a estar haciendo ahorita, ¿se te antoja hacer otro largometraje de ficción? ¿Qué, qué, qué viene en este viaje para ti? Sí, yo creo que, pues, eh, efectivamente, ¿no? El tema documental, pues, ya es un tema que afortunadamente he tenido muchas experiencias bellas en eso, ahorita mismo estoy, tengo un festival en el DOCS, ¿no? De, de, de Salvador Sánchez, que es este boxeador, eh, icónico que tuvimos en México, ¿no? Que le ha ido muy bien en el, en los festivales del mundo, ganó ya sus, sus, sus respectivos reconocimientos, ¿no? Afortunadamente uno, pues, se siente feliz de eso. Y ahora estoy por filmar un documental y creo que es un género que nunca lo voy a dejar porque me llena muchísimo, ¿no? Es como los actores de cine que, que hacen teatro de repente y dicen, no, nunca voy a dejar el teatro, ¿no? Este, a mí me pasa con el documental porque me, 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 uf, me llena una energía y un amor por el género porque puedes explorarlo de, de muchas maneras con una, con una libertad inmensa, ¿no? Y siempre tratando de exponer un tema, ¿no? Entonces me encanta y estoy a punto de filmar un documental, te, te decía, ¿no? De las más agua estoy a nada, a una semana, de hecho lo aplazamos por, por este tema, ¿no? Pero, claro que me, estoy ya escribiendo y ya formando las, las, las siguientes propuestas, espero que, como ustedes saben, pues esto lleva su tiempo y su esfuerzo y espero poderles, pues daros la sorpresa pronto de, de lo nuevo que venga, pero por supuesto que sí, claro que, que, que ya, que me quedo también con este género del cine de ficción y aquí me va, aquí voy a andar dando lata si ustedes quieren. Por supuesto, Cinema Tempo Mexicano siempre será tu casa, siempre será tu espacio, encantado de nosotros de tenerte por aquí, muchísimas gracias Paco Álvarez por darte una vuelta por acá y pues para todos quienes nos están viendo, recuerden, hoy 20 de abril llega a cines, a salas de cine mexicanos Diario de un viaje inesperado, pues ahí estarán, pues, por supuesto estaremos nosotros viéndola otra vez y Paco, ¿dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales o saber más sobre la película? Mira, la película tiene un Instagram que se llama Diario de un viaje inesperado y pues ahí prácticamente se está poniendo todas las actualizaciones, también hay una página, ¿no?, que es diarioenviagenesperado.com y pues por ahí pueden conocer todo, mis redes son Paco Álvarez V, pues por ahí pongo todas las cosas que me acontecen en el, no solo de trabajo, sino a manera personal y pues ahora sí que ahí estoy, un poco de mí ahí hay y pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio, efectivamente Marce, como dices, Diario de un viaje inesperado, ya en cines, en todos los cines del país, Cinépolis, Cinemex, CineDot, Cinemagic y pues este fin de semana es muy importante para la película y en sí para el cine mexicano, yo creo que cada película que representa al cine mexicano, pues tiene que ver con todas, todas las películas tenemos que ver con todas y pues creo que es parte de la industria y es importantísimo, pero particularmente para la película es muy importante, ojalá la vayan a ver y si la van a ver y les gusta, pues que la recomiendan, ¿no? Claro que sí, es lo que siempre le decimos a nuestra audiencia, el primer fin de semana es fundamental, vayan a verla y pues también lleven a gente a verla, por favor, vayan acompañados, nosotros ya estaremos haciendo lo propio y Andrés, además de en salas de cine viendo esta película otra vez, ¿dónde podemos encontrar? Pues ya podrán encontrar en Twitter como Andrés Solastoro X, en Instagram como Andrés Solastoro y por ahí escribiendo en varios lugares donde me explotan habitualmente, a ti Marcelo ¿dónde podemos encontrar? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como marce-vargas88 y en Facebook como Marcela Vargas Periodista y además nos encuentran a Andrés y a mí en por supuesto las redes de Cinematempo donde pueden encontrar también otros episodios de Cinematempo Mexicano y otros programas de la familia de Cinematempo en Instagram como Cinematempo MX y Twitter y Facebook como Cinematempo y que ya saben este fin de semana vayan a ver Diario de un viaje inesperado y nos vemos por acá muy pronto quiero decir dentro de 15 días pero eso dije la vez pasada y nos tardamos un poquito más pero nos vemos muy pronto aquí en esta tercera temporada de Cinematempo Mexicano un abrazo a Jaime Rosales nuestro productor en vivo y por supuesto saludos a todos ustedes amigos, amigas y amigas de Cinematempo Mexicano hasta la próxima Gracias Un espacio para hablar de nuestro cine y de los talentos que lo hacen posible Cinematempo Mexicano Con Marcela Vargas Reynoso y Luis Andrés Olasco Aga Toro Esta fue una producción de Cinematempo Producción de audio Hernán Espinosa Anguiano Producción de Facebook Live Jaime Rosales Voces Lucero Calderón y Hernán Espinosa Producción de la Comunicación Producción de la Comunicación